Bienvenidos al Sousy Fest 2018, les saluda su amigo Charvel Curi. Acompáñenme a ver todo lo que sucedió, grandes personalidades por la alfombra roja y por supuesto muchas sorpresas en el escenario. Esto es con mucho gusto y placer para todos ustedes de parte de Banda Sousytos. Amigos de Banda Sousytos, de verdad felicidades por este décimo aniversario. Se dice fácil, pero estar una década con el público y en los primeros lugares, eso es lo que tiene mucha validez. Felicidades, Banda Sousytos. Claro que sí, 10 años la verdad que es demasiado. Ya nosotros llevamos 6 años y 10, se nos hace como que wow. Pero bueno, muy contentos de estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con los amigos de Banda Sousytos y aquí presentes con ustedes. Por acá. Claro que sí, estamos muy contentos de que nos hayan invitado porque 10 años, como dices, no es tan fácil en una carrera tan complicada, ¿no? Pero agradecidos porque nos hayan invitado en este evento tan especial y pues a darle con todo. Primeros 10 años de muchos más, les auguro muchísimo éxito, van pisando fuerte. Estos chamacos tienen mucho talento, suena bien bonito, así que síganlos, apóyenlos y demos de más fuerza todavía al regional mexicano. El mensaje mi Rafa. Muchachos de Banda Sousytos, yo no soy tan viejo de lo que aparento, pero sí, ya tengo varios años dentro del regional mexicano. Y saben que para nosotros es un honor que vengan bandas empujando con la fuerza que ustedes lo hacen. Primeros 10 de muchísimos que vienen y esperemos y para los 11, 12 y 13 también recibamos la misma invitación para amenizar esta bonita fiesta. No es nada fácil, yo creo que llegar, como muchos lo hemos dicho, es sencillo entre comillas, lo difícil es mantenerse. Yo creo que tienen mucho que dar, mucho potencial y pues que les sigan dando, que esto se trata de siempre seguir conquistando al público día con día. Sí, claro que sí, tiene una gran trayectoria y en verdad no es el tiempo, sino el saber que se han sabido permanecer en donde están. Se han sabido ganar un lugar y creo que son grandes músicos, grandes voces las que tienen y es lo que los tiene aquí. Padrísimo celebrar estos 10 años, ser parte de ellos, poder tener una participación en el escenario, llevarme bien con los chavos, apoyar. Porque aunque llevan 10 años, es un talento muy joven, un talento que tiene mucho todavía por dar y hacer como cosas muy nuevas. Y me platicaban un poco de cómo van a remover el proyecto y se me hizo padrísimo. Y les digo, claro que sí, voy a ser parte, acompañarlos, echarles porras y hacer fan también. Son bastantes y de muchísimos sacrificios. Por supuesto, felicidades a toda la banda, Saucitos. Un abrazo gigante y agradecido por la invitación también con esto. Saucitos, un saludo muy especial, les mando un abrazo así bien bonito, bien chiringo. Pero entonces, ¿se los voy a dar yo de tu parte? Sí. Sí, chavos. Yo sé que si yo voy a estar en backstage con ellos, te lo prometo que yo les voy a pasar el beso. Los felicito, Saucitos, los felicito, chiquitos, bonitos. Oye, un saludo para la banda Saucitos que está festejando aquí su aniversario. Un saludo para la banda Saucitos. Sergio, muchas gracias. Sergio es uno su amigo, es para ustedes. Y miren, gracias a ellos no hace falta presentación para esta fiesta porque ellos son... La banda Saucitos, lo malo que es. Ahí lo tienen chicos. Muchas felicidades por estos 10 años, ¿cómo se sienten? Fíjate que estamos bien contentos de todo el cariño de toda la gente que se encuentra aquí presente ya con nosotros, acompañándonos en este gran evento que es para nosotros el Saucife. La verdad es un evento que tanto esperábamos y bueno, estamos bien felices, bien contentos, ya ansiosos por entrar al escenario. Ni me vayan a chillar, les voy a decir por qué, porque ni ustedes se lo esperaban. Así es, la verdad que es un evento inesperado, la verdad que toda la gente nos ha respondido muy bien. Nuestras fans, la verdad que vienen a vernos y muy emocionadas, tanto como nosotros, por subir al escenario y darle lo mejor de nosotros. Por este lado hay que platicarle el agradecimiento que se tiene a lo largo de estos años, ¿no? De verdad, muchísimas gracias a toda la gente, familias, amigos, fans, por estos 10 años que nos han aguantado y han estado en el camino duro con nosotros y pues han ido al pie del cañón con nosotros, gracias de verdad, de corazón se los agradecemos. Este evento es para ustedes, para todas nuestras fans, toda la gente que nos quiere, con todo el corazón está hecho el Saucifest 2018. Banda Saucitos, los primeros 10 años, como ustedes lo dijeron, de muchos más, muchas felicidades, ahora sí, a disfrutar de ese evento y a cantar. Las colaboraciones así son como nacen orgánicamente. Yo, gracias a Dios, que la canción, la canción Ángel y canciones como Ángel para mí son canciones que, que dando ya tanto tiempo, pues, artistas como Ivandas, como Los Saucitos, pues, se han dado cuenta después de tanto tiempo. A veces esa magia tiene que nacer bien natural, o sea, que la artista se dé cuenta de la canción y sin nada más de que me dijeron que la querían hacer y yo feliz, feliz. Sí, especialmente como compositor, porque ahí es donde me doy cuenta de que si una canción que yo escribo para mí puede ser notada por un grupo, a un grupo nuevo, básicamente, porque ya tienen 10 años, que no lo puedo creer, ustedes tienen 10 años de carrera, pero un grupo, o sea, de que de la nada, pues, se dio cuenta, pues, la canción de Ángel la recordamos como algo, algo bonito, algo especial y hacer una versión nueva. No sé por qué, dime por qué, y yo, yo no puedo más, ya me es imposible soportar otro día más sin verte. No, ve, dame una razón, si es algo que no tienes solución, es otro día más sin verte. Es otro día más No, nada que hacer Palabras verdes que puedan detenerte ¿Qué tengo que decirte? Para que no te vayas No, yeah Hazme el favor y dime No, no, no No, no, no